Cine, 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 más cine por favor El once como el equipo de fútbol Buenas tardes, volvemos a la Plaza de Esperanza y otra vez con el cine Y contamos con Olga Fitas para que no analicen la película Aunque Olga no ha llegado alguna crítica de que la película anterior te quedaste dormida Hola chicas, no puedo aceptar que se juegue con mi profesionalidad En algún momento cuando giro la cabeza puede parecer que doy una cabezadita Pero yo soy una apasionada de cine, el cine es mi pasión y jamás me he dormido en ninguna sala Vale, pues conectamos contigo después para la crítica Cine, 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 más cine por favor Eso sería maravilloso, pero no he dicho que se dormirá un tiempo Muy bien, muy bien, muy bien, señor Ah, buen tiempo para los pasos Bueno, Olga, ¿qué te ha parecido la película? Genial, es cine infantil para adultos La Warner aceptó al elegir a Polkin para este proyecto Y además es que ha sido también un acierto escoger a un oso como para protagonizarlo En principio optaron por varios animales Hubo dudas entre elegir entre un pato y hacer un thriller patológico Un reno y hacer cine independiente renovador O una oca y hacer como una especie de romance ocasional Pues ha andado totalmente con la tecla al elegir al oso para este drama filosófico Que encumbra toda la filosofía de Juno También decir que es un gran momento para los osos después de esta película y del Renacido Y mandamos un saludo a los osos de nuestra historia Al oso yogui, a Bubu y a Misha Bueno, y a Yaki y Nuka, por supuesto Muchas gracias, Olga Y solo decir que queremos más cine en Lagunilla No tiene rollo la gafa pasta, eh No tiene rollo la gafa pasta, eh